Cuando hacemos la diferencia entre héroes y villanos, no solo nos fijamos en sus acciones, sino que depende mucho del punto de vista de la narración, porque así pueden cambiar varios factores. Ya, pero ¿qué pasa si aún así un personaje principal llega a cometer ciertos actos dudosos? ¿Seguiría siendo un héroe? ¿Ya podría ser un villano como tal? ¿Quieren saberlo? Pues sin más preámbulos, ¡empecemos! Cuando hablamos de Code Geass, nos referimos a una serie que no se puede vender de buenas a primeras, porque mucha de su sustancia vive camuflada en una guerra con mechas de por medio, y así como en las series de Gundam, esta puede engañar y causar rechazo por el prejuicio del género. Pero me creería cuando les digo que eso es lo de menos, porque lo que mora en este anime es un conjunto de ideales envueltos en una guerra más cruel que la mostrada. Y bueno, uno de ellos recaería en el personaje principal, en el héroe, en el tipo que carrea la serie. Pues chicos, les presento a Lelouch v Britannia. Para darle un poco de contexto a todo, por si tú no has visto la serie, toda la historia sucede en un futuro no muy distante al de nosotros, donde Inglaterra, llamada como Britannia, ha logrado conquistar gran parte del mundo. Pues Japón no sería la excepción, y este pasaría a llamarse el Área Once, y por eso ya no se habla de nipones, sino de Eleven's. Un joven príncipe de este reino anglosajón vive exiliado en Tokio, en total anonimato, pues todos creen que él y su hermana están muertos, y bueno, el resto sería historia. Ahora bien, ¿qué tiene este tipo? Pues el joven príncipe desde su exilio ha vivido con un gran pesar, y también una gran rabia, con toda su familia, tanto con su padre, como con algunos medios hermanos, pues cualquiera podía ser el culpable de la muerte de su madre. Entonces, por más que ese tiempo y esa tranquilidad podrían haber servido para empezar desde cero en un nuevo lugar, y junto a su hermana, esa afán de revancha y de buscar la verdad, eran mayores. Aún así, desde el inicio se nos muestra como el mejor hermano, el prota vive por ella. Todo lo que hace y piensa es por su hermana, inclusive esos sentimientos. Es por eso que el tipo que vemos en el primer capítulo ya tendría dos caras, y no es porque lo haya querido o porque sea una careta simplemente. Lo que pasa es que inconscientemente este no podía ignorar todo su alrededor, ya que desde su llegada encontraría a su mejor amigo de la vida, y en los años posteriores conocería más gente en su futura escuela, y aparte siempre tendría a su hermana, es decir que no todo fue malo, al contrario, vivir alejado de la guerra y de su antiguo hogar había sido una bendición, entonces el elush tranquilo risueño callado no es una mentira, es su verdadera personalidad que se desarrolló en base a un mundo normal, una burbuja, pero normal a fin de cuentas. Es por eso que la serie empieza con diferentes situaciones, para que nuestro prota se diga a sí mismo, y piense si esta es su oportunidad de retomar eso que sigue inconcluso, pues su chance de ganar era una en un millón, básicamente tendrían que alinearse los planetas, y efectivamente eso sucede, se le da esa gran oportunidad, y ojo que no estoy hablando del Geass, y es que ahí está lo genial, este iba a actuar sí o sí, solo necesitaba ese empujón, que en este caso se lo daría a la resistencia, porque sin el poder era igual de capaz en diferentes ámbitos, en idear planes, en combate, en liderar, en la puesta en escena, básicamente en todo, pero bueno, algo de ayuda extra no venía nada mal, pues entonces, bienvenido ese gran power up. Para muchos, ese recurso es bastante similar a la Death Knot, por ende Lelouch tiene mucho en común con Kira, tan así que ambos pecarían en lo mismo, pero ese análisis no puede estar más equivocado, aunque ya lo veremos más adelante. Básicamente con esos primeros episodios se nos muestra cómo va a ir la serie, el prota se uniría a la resistencia de Japón, y manteniendo su identidad secreta, este ocupará a dicho grupo, para llevar a cabo sus ambiciones, pues ambos querían cosas bastante similares, pero tampoco es que lo haga por ser el bueno, y vaya que la serie se encarga de decirlo, jamás lo hace porque vio miseria a los japoneses, ni porque la guerra fuera un error para él, nada de eso. Ese error lo tendría Karen, y por ende muchas veces chocarían, pues Zero es una figura misteriosa aunque querida, y Karen es una de las primeras personas en cuestionarla. Entonces, desde ese momento Zero fue el nombre de su segunda personalidad, esa que siga mando a su hermana, y por ende debe eliminar a todos los que causaron su actual condición, y además vengar la memoria de su madre, pero ya en la escuela adoptaría su mismo carácter de siempre, que al menos para mí es el verdadero Lelouch, respecto a aquello hay algo que jamás se dice, y me encanta que sea así, pero eso es parte del final, así que vamos por partes. Ya en todos los conflictos y en todos los encuentros con sus hermanos pasa algo increíble, y es que este personaje tiene una evolución bestial, a pesar de que desde un inicio ya pareciera estar totalmente construido, y que sería difícil de cambiar, pues este lo hace, y vaya de que forma. Pues sin decir nada, sin dar discursos cursis, sin proclamarse como el bueno, por el simple hecho de conocer a los japoneses que están en su grupo, y más que nada por conocer a Karen, en un punto si lucharía por los demás, pero lo genial es que no hay nada explícito hasta el final, inclusive hay momentos que uno como espectador puede perder la fe en él, o sentirse tan desconcertado como el prota en el final de la primera temporada. Porque de eso no había escapatoria, pero ya lo decía antes, este lo tenía todo considerado, a sus hermanos, a los mechas, a los japoneses, a su padre, la guerra, las alianzas, las posibles traiciones, todo. Y es por eso que el Gias más que ayudar, también sería un arma de doble filo, porque es lo único que no calzaba en sus planes, aunque gracias a ello, se nos dejaría más que claro que no es un personaje perfecto, vaya que comete errores, porque ni yo le perdono la matanza de Ophie, pero por eso me lo creo, y así como es error, toma varias decisiones cuestionables. Pero en ese sentido solo hay que ver el contexto, y ahí es donde entra una doble moral al tablero. ¿Se acuerdan que hablaba de los ideales? Pues más pronto que tarde llegaría el choque con su mejor amigo, y ahí es donde romperé mil lanzas a favor de Lelouch si es necesario, Suzaku tiene el espíritu del típico prota bondadoso, él es el bueno entre los buenos, eso no se puede discutir, pero sinceramente eso no basta, o mejor dicho en ese mundo, eso no sirve, inclusive puedo sacar a la política actual, uff, ya veo venir esos dislike, pero cuando uno quiere conseguir cambios por la diplomacia y no pasan, solo debes esperar a otra elección o a otro momento. En este caso el hijo del primer ministro nipón esperaba subir puestos en el ejército británico para gobernar el área 11 y de alguna forma liberarla, y si no fuera ese el caso entonces esperaba un milagro simplemente, pues ¿qué pasa cuando pasan los años y no ves mejora? ¿Ves como te estafan? ¿Ves como roban? ¿Cómo matan? Pues habrá revolución, está pasando en Latinoamérica, y pasó en la serie. Por eso en ese punto debo decir que criticar la revolución de tu mismo país y de los tuyos, y además sumar salvando que quiere frenar el cambio, es una hipocresía inmensa, más aún si supuestamente eres el bueno. Al fin y al cabo ningún camino es placentero, todos están llenos de dolor, de sufrimiento y de sacrificios, es cierto, pero si ambos tienen sus pro y contra y si ya han pasado hartos años sin ninguna respuesta, ¿por qué no intentar cambiar? Inclusive el mismo Prota hace un gran sacrificio, aunque no se diga ni se grita a los cuatro vientos, ¿se acuerdan de las dos personalidades del príncipe? Pues el verdadero siempre fue el que se mostraba en la escuela, ante su hermana, ante sus amigos y ante Karen. No es que este gozara estando a bordo de un mecha, siendo el general de la guerrilla o matando gente, al contrario. Pero si quería que las cosas resultaran, debía renunciar a su otro yo, y dejar que Zero siga con lo suyo, inclusive a pesar de que este sea mal mirado por la misma hermana que algún día juró proteger. Eso es sacrificio, porque básicamente no le importa lo que piensen los demás, no quiere quedar como el bueno ante los ojos de nadie, y es por eso que en la serie se nos muestra como un manipulador, como un tirano, como un tipo que se rige por la típica de que el fin justifica a los medios, pero no es así. Y por otro lado Susaku, quiere seguir en su zona de confort, jamás apuesta, jamás se arriesga, jamás quiere ser políticamente incorrecto, e irónicamente, por aquello, jamás haría el bien. Ahora bien, pero si Lelouch mató, mintió, extorsionó, y puras cosas por el estilo, si podría ser un Kira cualquiera o no, un villano como se dice, porque hizo todo por un bien mayor. Pero no, muchachos, vaya que hay diferencias, la similitud, como lo decía, es la Death Note y el Gias, que básicamente sirven para cosas similares. Para Kira fue un puntapié inicial en su camino por ser la justicia, en cambio para el príncipe solo fue un agregado, ya lo decía antes, este comenzaría con o sin power up, y de hecho lo hizo, porque los factores eran otros. Entonces, en Death Note, todo el plan, todo el camino, por más inteligente que fuera Lai Yagami, fue trazado sobre la marcha. En Code Geass, nuestro vicepresidente del consejo estudiantil, tuvo toda una vida para pensar detenidamente cómo actuar, ver sus pros, sus contras, y dejar claro que con todo el poder que podría llegar a tener, este jamás se corrompería, pues nunca sería como su padre, aunque como siempre la serie miente descaradamente, dándonos a entender que vamos para allá. Y quizás es por eso que muchos lo relacionan a Kira, pero ya ven, están a millones de años luz, sumado a que un contexto era la peor de las guerras, y el otro una vida común y corriente. Otra relación bastante curiosa es la del prota con Cici, pues esta dondequiera que iba, sembraba el caos, y sus conocidos terminaban muriendo. Obviamente no es su culpa, ella solo entregaba el poder, ya la persona veía cómo usarlo. Por lo mismo en el tiempo de Code Geass, Cici ya era totalmente fría, en un principio Lelouch era uno de tantos, le tenía la misma fe que miles de personas que terminaban fallando, pero este le demostraría que en varios aspectos sería diferente, inclusive diferente a su misma familia, porque ni ese poder, ni una cultura milenaria serían más fuertes que sus ambiciones. Es por eso que Cici ya en el final por fin cree que las cosas sí pueden cambiar, y se convierte en una seguidora fiel de él, y no de cero, obviamente luego dándonos a entender que había algo más, pero eso ya sería para otro video. A modo de resumen por todo lo dicho, la serie está hecha para que el prota absorba todo el odio del mundo, todas las culpas, todos los errores de la guerra, y básicamente este se convierta en el demonio en persona. Efectivamente hay capítulos que lo dejan bastante explícito, pero jamás resaltaron sus cualidades positivas o más humanas, hasta se compara con una deidad en un punto. Entonces menos podías empatizar con él. Técnicamente es una serie hecha para basurear a su protagonista, cosa que se logra, y por más que atraigan un inicio por ser inteligente, seguro, o tener en su mayoría las cosas bajo control, de a poco uno empezaría a distanciarse de él, y lo repito, solo por el punto de vista de la historia. Es por eso que el final de la serie es tan memorable, tan bien estructurado, y me atrevería a decir que si no es el mejor, está entre los mejores. Nuestro héroe ya no podía caer más bajo, para los ojos del mundo, era como su padre, para los Eleven era un traidor, para su hermana alguien desconocido, para su amigo un cobarde. Le había roto el corazón a Karen y a Shirley, en más de un sentido. Entonces no había nadie en todo el mundo, que daba un peso por él. Pero pasa algo mágico, y es que fuera de lo literal que es todo, por fin cumplía su objetivo, y pues Zero ya no era necesario, por fin lo sacaba de su interior, y lo dejaba en manos de otro. Por fin podía volver a ser ese hermano cariñoso, ese estudiante modelo, el genio del ajedrez, pero lamentablemente el precio a pagar era demasiado, y pues todo eso jamás pasaría. No porque no quisiera ni que haya cambiado, solo que no se pueda hacer oídos sordos, ni ojos ciegos a todo lo sucedido, a todos esos medios para conseguir ese fin. Y a pesar de lograrlo, éste debía pagar por ello, y no lo digo porque el príncipe se haya vuelto malo ni nada de eso, sino que éste reunió todo el mal en una persona, y la única forma de sanar al mundo, más que eso tener un nuevo inicio, era eliminándolo todo, pues ese todo ahora era él. Lelouch v Britannia. Por eso y muchas cosas más, el gran héroe de los Eleven se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Y ya está gente, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios qué final merecía este personaje. No se olviden que pueden visitar mi otro contenido para ver más videos así. De antemano muchas gracias a todos los que hacen esto posible, así que un saludo a los miembros del canal, cada día somos más maestros, y espero que seamos muchos más. Aquí el Anónimo, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!